¡Hola amigos! Muchas gracias por su apoyo, gracias por esto, miren está muy bonito, es de oro puro. Queremos darle las gracias a TV y novelas, la verdad, por el reconocimiento, por supuesto a usted que está ahí en su casa. A la gente, sobre todo a la banda, que sí me y yo, a todos los duros. No hubiéramos podido haber ganado. Pero llorando o llorando, sí. No hubiéramos podido haber ganado. Haber ganado. Haber ganado. Aquí está muy bonito, muy elegante. Es hombre o mujer. Yo tengo que decir que este premio es responsabilidad también de ser el Eduardo Suárez. Y aunque no le gusta aparecer en pantalla, retrata muy bien. Ya hice el vehículo ayer. Se vio guapa. Y el señor Juan Carlos Villarreal, ídolo, ídolo. Sí, pueblo. Sí, pueblo. Ya, ya, el Mazatlán te van a hacer una bienvenida ahora que vayas. Sí, es el carro de gordo. Hay un callejón que espero que le ponga mi nombre. Mínimo. ¿Cómo es de oro lo podemos mandar? Fundir y así hacemos la peda de la despedida de solteros. Yo me hace más de unas muelas aquí de oro. ¿La que está acá, quieres verlo? ¿Ya la viste? Mira, mira. ¿Haz el café? Ahí está. Mira, mira. Ahí está. Con la... Con la pelas. Gracias. Gracias a todas las bandas. Gracias. Gracias. Ahí está el mejor programa de televisión de paga. ¿Cómo no? Un besito, un besito aquí.